Hola que tal amigos, viernes, por fin es viernes, ya cerramos la semana con la mejor información Yo soy Enrique Legorreta y como siempre les agradecemos que nos estén sintonizando aquí en esto que es y esto que denominamos hoy en Regeneración Y cerramos la semana con información realmente calientita con respecto a este tema de mexicanos contra la corrupción que hoy el presidente confirmó que enviaron una nota diplomática a los Estados Unidos por el financiamiento que tiene esta organización de Claudio X González por parte de la Embajada de Estados Unidos Esto fue lo que comento El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos para aclarar si la Embajada financia a mexicanos contra la corrupción En caso de ser así, el jefe del Ejecutivo pidió que se considere suspender el dinero que se entrega Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que el financiamiento que tiene la Embajada de Estados Unidos es un acto de injerencia, intervencionismo y golpismo Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió dicha nota diplomática para aclarar De acuerdo con los documentos que entregó la revista Contralínea la asociación, que fue presidida por Claudio X González, recibió 50 millones de pesos de 2018 a la fecha Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país La constitución lo prohíbe No se puede recibir dinero para propósitos políticos Es traición a la patria, resaltó Y continuando con el tema del presidente López Obrador Pues también hoy sostuvo una reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris En donde habló del tema migratorio y por el cual ambos países están de acuerdo Deben de combatir como un equipo Esto fue lo que sucedió en la reunión Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris En donde hablaron del tema migratorio Al inicio de la reunión, el mandatario mexicano manifestó que debido a que se comparten frontera de más de 3.000 kilómetros No se busca el conflicto, sino el entendimiento Además, recitó que ahora la relación entre México y Estados Unidos está en un buen momento Por lo que ya no aplica la frase que se le adjudica Porfirio Díaz Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos Sin acá ahora es bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos Lo que provocó la risa de la vicepresidenta Y buenas noticias para todos los mexicanos Por fin uno de los tantos privilegios que tenían los presidentes Por fin se ha ido y hablamos de la partida secreta Y esto es lo que tienes que saber Por fin en México se eliminó uno de los mayores abusos de los gobiernos pasados El uso de la partida secreta Durante la sesión permanente del Congreso de la Unión Se dio a conocer que 17 de los 32 congresos locales Avalaron la reforma constitucional al artículo 74 en su fracción cuarta Para eliminar las partidas secretas Una vez computados los votos aprobatorios De la mayoría de los legisladores de los estados y de la Ciudad de México La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Declara aprobado el decreto por el que se reforma El artículo 74, fracción cuarta De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En materia de partidas secretas Se remite al diario oficial de la Federación para su publicación Declaró el presidente del Senado Eduardo Ramírez Aguilar Y en historias realmente sorpresivas o sorprendentes Como le quieran llamar Un hombre murió asfixiado por comerse un taco Esto fue lo que pasó y en dónde pasó Un hombre de aproximadamente 40 años Falleció asfixiado tras comer un taco Mientras esperaba en la fila de una tortillería En Chalco, Estado de México De acuerdo con varios medios Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche Cuando el hombre acudió al local conocido como Tacos En la avenida San Sebastián Algunos testigos señalaron que el sujeto Era un cliente frecuente Y cerca de las 11 de la noche Acudió al lugar para comprar tortillas Sin embargo, mientras esperaba su pedido Tomó unas tortillas y se hizo un taco de chicharrón Lo cual le provocaría la asfixia Y hablando en temas de seguridad Pues el hermano del futbolista del Club América Henry Martín Ha sido procesado por el caso Y la denuncia de violación Por una chica que asistió a una fiesta En diciembre del año pasado Esto es lo que pasa con el caso Freddy N, hermano del futbolista Henry Martín Fue vinculado a proceso por orden de un juez Según informó la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México La Fiscalía dio a conocer que las evidencias Y datos presentados por el Ministerio Público Hicieron que un juez dictaminara vinculación a proceso A Freddy N El hermano del americanista Henry Martín Fue acusado de violación equiparada Delito ocurrido precisamente en diciembre del año pasado De acuerdo con la información publicada Por el periodista Carlos Jiménez La presunta víctima habría sido violada En el domicilio del delantero del Club América Tras haber ido a una fiesta que se organizó en el lugar Y en viernes señores Es viernes y por supuesto No pueden faltar los videos de los políticos Estas imágenes Estos videos de TikTok Y todo lo que se quieren hacer Los graciosos y populares Para ganar el voto Así que vamos con su amada Y gustada sección De los políticos haciendo el ridículo Se lo está haciendo de gratis Mi vieja mula ya no es lo que era Ya no es lo que era Ya no es lo... Hasta aquí la información de este viernes Muchas gracias por acompañarnos una semana más Aquí en este espacio que hacemos para todos ustedes Escríbanos en los comentarios Cuéntenos qué opinan al respecto Si les está gustando o no esta sección Qué más pueden aportar ustedes como comunidad Que es lo más importante para nosotros Y sobre todo sus denuncias Oseemos, estamos al pendiente de lo que nos escriben en nuestros comentarios Yo soy Enrique Legorreta Nos vemos la próxima semana Que tengan un buen fin de semana Es viernes Tienen ganas de salir Recuerden, la sana distancia La Ciudad de México A partir del próximo lunes Empezará a estar en semáforo amarillo Nos vemos Hasta la próxima